Mándale por el móvil, o sea, a quien quieras, o sea, una palabra que no puedes mandársela por un grito, o sea, gritando. Whatsapp significa qué tal, cómo así, entonces han cambiado Whatsapp, que en inglés se escribe U por A-P-B, que es una aplicación. Whatsapp, ah, ah, ya sé, ya sé, empezamos un Whatsapp a la gente que conocemos. Whatsapp, Whatsappit, Whatsappit, Lemon, Go-Go, Beimax y Hero. Comunicación, que te conectas con los amigos, con tus primos y con quien quieras. Si tienes un cumpleaños, pues haces una foto con una rosa y se la envías y después llegas con una rosa así. Pero un ladrón, como no tendrá un móvil seguro, pues no le puedes escribir. Bueno, un ladrón puede robar un móvil. Ya, pero ¿con quién puede escribir? Con los demás ladrones. Es algo que con el teclado le escribes a otra persona desde lejos. Es como llamar, solo que escribiendo y sin gastar dinero. Te ponen letras y puedes poner lo que quieras. Tocándolas. Cuando una persona quiere mandar algo, quiere mandar cosas, mandan Whatsapps. Bueno, los que son pobres no pueden porque se gastan el dinero y ya son pobres del todo. Mensajes en caretes o que estás dormint. Para decirle algo o posar caretes. Para comunicarse con la tuya familia y con muchas personas y que lo utilicen los padres, los adolescentes. Puedes hablar con gente que está en Alemania o Australia, muchos sitios y contarles su vida. Es una aplicación que te sirvís para estar al día del que pasa. Para transmitirle a CDM que estás feliz o estás triste o que necesites ayuda. Es necesita wifi. Si a ti te dice soy no sé quién y tú no conoces ese no sé quién, adiós. Adiós. Whatsapp está bien en su momento, pero tampoco hay que abusar mucho y estar ahí a que te contesten todo el día. Que no utilizan muy bien el Whatsapp porque lo utilizan para decirse palabrotas o para insultarse. Por ejemplo, si se te ha olvidado algo y no quieres llamar por una tontería, puedes escribírselo por Whatsapp. Hacen como mil mensajes al día y me tengo que silenciar el móvil porque si no, no para de sonar todo el rato. Es para matos, ¿no? Para 8 o 9 años, yo creo. No soy tan moderna, ya soy más mayor para utilizarlo.